¡Hola! ¿Qué más pues? Soy Dani Hoyos, creador de Suso El Pazpi. Y bueno, Suso me prestó este canal para que hablara con ustedes de libros, de literatura, de historias, de fantasía, del imaginario. Vamos a tener invitados y ellos nos van a contar los libros de su vida. Vamos a pasar muy bueno, vamos a conversar aquí en Venga Hablemos. Así que, bienvenidos. Y espero que le den like y que se suscriban. A la chusma. Dice, bueno, come la película. Le digo, es un señor anciano que se va a pescar. Encuentra a un pescador. Los tiburones se lo comen y llega y eso es todo. Entonces, vaya, me quedé a su madre. ¡Qué gracia, qué gracia! ¿Yo qué voy a ir a ver eso? No hay disparos, no hay niña chica. ¿Qué es eso? No hay muestran teta, no muestran teta. No muestran teta, no, si no hay teta, qué gracia. Lo que está sonando se llama En un mercado persa. Por si lo quieren escuchar, es una de mis composiciones favoritas de la música que escucho cuando estoy escribiendo o cuando necesito relajarme. Buenas noches. Bienvenidos a Venga Hablemos a los libros de la vida. Ah, bueno. Estaban diciendo este cojín. Un cojín de Héctor Lavó. De Héctor, que siempre está aquí por mi gusto por la salsa y la música del Caribe. También, en general, me gusta la música buena. Bueno, bienvenidos a Venga Hablemos, a los libros de la vida. Recuerden que estamos en Spotify. Spotify. Me encanta decir Spotify. Y en YouTube. Como Venga Hablemos, en YouTube estamos en la lista de reproducción del canal de Susuel Pazpi, que muy amablemente nos lo facilita. En la lista de reproducción Venga Hablemos. Ahí están todos los programas. También estamos en Instagram como Venga.Hablemos. ¿Por qué lo digo por Instagram? Diciendo que estoy en Instagram. Es porque la gente lo puede ver por YouTube o por las otras plataformas y dice Ah, también estoy en Instagram. Bueno, estamos en esas plataformas por ahora. Después estaremos en otras que vayan creando porque esto cada vez crece más. Hoy se murió Diego Armando Maradona. Para mí, para este servidor, el mejor jugador de fútbol que ha tenido la historia. Soy un amante del fútbol argentino y un amante de Maradona. Respeto mucho opiniones, pero eso es de gustos. De su vida personal, a Yael con sus cosas. También me gusta Héctor Lavoe, me gusta Freddie Mercury, me gusta Michael Jackson, me gusta el Marqués de Sade. Así que no me meto con la vida personal de la gente, sino con su trabajo. Yo creo que ya con eso entendemos muchas cosas. El más grande, Diego Sogrande. De hecho, el 98% de los niños que nacieron al finales de los 80 y principios de los 90 y se llaman Diego, muy posiblemente es por Maradona. Bueno, respeto. Bueno, Messi es un gran jugador, pero Maradona era mucho más completo para mí. El líder coordinaba la cancha, metía... En fin, metía de todo. Metía pierna y metía de todo. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, sino de libros. Quiero recomendarles a un autor que se llama Get Goethe. Sobre todo un libro que más adelante hablaré, otro día hablaré de él, que se llama Las desventuras del joven Werther. Es un tipo enamorado, es un joven enamorado de una mujer. Y esta mujer parece que no lo corresponde, no sabemos, lo iremos sabiendo a medida que lo vamos leyendo. Es un clásico de la literatura, Las desventuras del joven Werther, de Get. Se dice Get, se escribe Goethe. Él también escribió El Fausto. El Fausto es la historia de un hombre que con todo su conocimiento, quería más conocimiento, y hace un pacto con Mephistófeles, Satanás, Belzebú, Luzbel. Pero lo hace es con, bueno, Mephistófeles es el personaje, el Fausto de Get y las desventuras del joven Werther. Para que se lo lean, se lo encuentran por ahí, son muy buenos los dos. De pronto el Fausto es un poquito más denso, el joven Werther es para mi gusto. Mucho más apasionado porque yo soy un hombre más de esas pasiones locas e iridicentes espumas. Bueno, vamos hoy con un hombre que para mí es como un top del arte, del arte del teatro y la comedia en Colombia. Él se llama Primo Rojas. Primo Rojas, si usted va por una calle y ve un letrero que diga, hoy se presenta Primo Rojas, entre que va a la fija. Si usted está en un computador y dice, ver video de Primo Rojas, vea el video de Primo Rojas. Pero vaya al teatro, sobre todo, a verlo. Cuando se habilite todo esto, porque el teatro es esa magia que él tiene. Para mí es uno de los referentes. Él y Carlos Mario Aguirre son cada uno en su estilo particular, los que siempre menciono y los pongo como referentes. Vamos a hablar con él. Es un gran invitado, un tipo al que admiro enormemente y ahorita le diré eso personalmente a lo que le quiero decir muchas cosas. Vamos a ver si está Primo Rojas aquí en los libros de la vida. Véalo, ahí está Primo. ¿Qué hubo puedes, hermano? Querido Daniel, encantadísimo de estar en este momento en comunicación contigo. Realmente algo supremamente grato y privilegiado. Para mí es un gusto tenerte además porque te admiro mucho. Este hombre tiene, bueno, en sus y muchas obras, tiene tres que a mí me llaman mucho la atención. ¿Por qué me llaman mucho la atención esas tres obras? Porque son las tres que más me gustan, que son de como un pobre entierra a la mamá, que vayan a verla. Las botas del tío Manuel, que es la única obra de teatro, de comedia que me ha hecho llorar y reír al tiempo. Llorar de nostalgia, de conmoción por un personaje y reír. Y el tímido y el amor, yo creo que está entre mis cinco obras que he visto en teatro, las más espectaculares de mi vida. Una vez hicimos una obra, pues fuimos a verlo en el Teatrico, en Medellín. Y yo me acuerdo que hubo un momento que yo le dije, pare, pare, porque yo no podía la risa. O sea, era una cosa más estruendosa. Mi risa es risa de pobre, risa de gente que se ríe duro. Primo, ¿cómo estás? Bueno, acá. ¿Tú estás en Medellín o estás acá en Bogotá? No, en el Retiro. Yo vivo en el Retiro, a las afueras de Medellín. Ah, bueno. Acá en Bogotá, pues con un frío tremendo, supongo que todos estamos aguantando el chaparrón de las lluvias, que ha sido supremamente fuerte. Realmente tiene, tras de que el encierro, el encierro propio de la pandemia nos mantenía ya dentro de las casas, ahora con la lluvia se ha incrementado muchísimo más el aislamiento, el encierro, el frío tremendo que está haciendo aquí en Bogotá. Pero en este momento... Secó. Estamos, estamos, estar contigo ya es como estar en tierra caliente, ¿de acuerdo? En tierra caliente. Nada más que este año se confabula para todas las desgracias. Es decir, todo va en armonía con el año. O sea, yo no sé qué más nos puede esperar en diciembre, porque como que el año se fue repartiendo de desgracia en desgracia, les voy dando... Qué gran dramaturgo el de este año, porque lo hizo todo, no lo entregó todo en la vida, sino que estamos esperando el clima, se ha ido encreciendo. Es que lo que tú estabas anotando hace un momento, o sea, algo completamente... Pues es decir, la muerte de Maradona, que es un impacto muy fuerte, sobre todo a nivel emocional, porque como tú decías, creo que tiene el prestigio de ser el jugador más dotado de la historia y también, sin lugar a dudas, el más polémico. De verdad que se reúnen como dos facetas en un mismo ser humano, un jugador prodigioso y un hombre extraordinariamente polémico. Pero lo que a todos nos queda grabado en el alma es, sin lugar a dudas, es su juego. O sea, su juego, su juego y su juego. Sí, yo creo que la gente hay que reconocerla por su trabajo, por lo que hace, por sus obras, porque de personalidades estúpidas, de personalidades conflictivas, estamos llenos. Entonces, tú no escuché... Pero es lo que hay, eso es así. Claro, el ser humano en general es una podredumbre, pero hace cositas bonitas, peguémonos de las bonitas. Claro, por supuesto. Nos pegamos de la fea y no acabo aquí mencionando a todas mis papeles. ¿Cómo ha sido ese cambio? Porque tú eres un hombre de teatro, profesor de teatro, dramaturgo. Tu vida ha sido alrededor del teatro. Y un poco de estos cambios ahora que te estamos viendo, está el tímido y el amor. En la página de Primo Rojas, primorojas.com, está el tímido y el amor. Ahí la pueden comprar. Está también, ¿cuál es la otra? Hay dos. De cómo un pobre entierra la mamá, ¿cierto? De cómo un pobre entierra la mamá, ahí están las dos. ¿Cómo ha sido esta faceta de trabajar este cuento del teatro para las cámaras y esto? Pues fíjate que yo no tenía ninguna experiencia con cámaras, la verdad. No la tenía. De verdad es que cuando se grabó el tímido y el amor, que ese se grabó. Porque el teatro, el pobre entierra la mamá, le hizo por una grabación de 2014, creo que es, si no estoy mal. ¿De acuerdo? Entonces se grabó sencillamente la grabación. En cambio, el tímido y el amor lo grabamos, hace muy pocos días, tuvimos que grabar porque yo estaba trabajando para un público que no estaba. Y de acuerdo, te cuento que estaba haciendo cosas que no encajaban. Entonces tuve que ponerme a aprender de nuevo que era para las cámaras. Tú, por ejemplo, que has trabajado en televisión tanto, estás acostumbrado a las cámaras, ¿me comprendes? Sí, 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 sí. Entonces se les baja en las cámaras, sobradamente. Pero yo no lo conocía, entonces tuve que aprender y eso fue una sorpresa para mí. Por un lado, puede ser un poco frustrante, pero por otro lado también encontré cosas que me parecieron supremamente novedosas. O sea, posibilidades técnicas que tú, también lo sabes, cuando estás en vivo no tienes, por ejemplo, un primer plano. O sea, eso no se logra en el teatro porque sencillamente no es la naturaleza técnica del teatro. Entonces, hay sorpresas para mí. Por un lado, la frustración de no poder ir a las salas de teatro, de encontrarse con el público, de no poder ir a las salas de teatro, que eso era inconcebible para nosotros. Pero fíjate que todo esto ha creado la necesidad absoluta de implementar recursos técnicos completamente novedosos, ¿me comprendes? Y además yo creo que han llegado para quedarse, ¿me comprendes? Yo creo... Sí, 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 claro, claro. Es que uno va a ser definitivamente uno de los recursos más interesantes. Es muy ágil, es muy oportuno. Supongo que habrá más perfección técnica, ¿no? Porque aquí estamos trabajando con un celular. De pronto esa vaina se cae y se queda sin energía. No, y a lo que voy que es un poquito, bueno, llega más gente, es un poco más social desde el punto de vista del disfrute de diferentes formas. Por ejemplo, en una obra de teatro, una persona que no tiene los recursos está allá al fondo y entonces trabaja con el gesto que hizo Primo o el gesto que hizo el actor, ¿cierto? También es un poco de imaginación a veces. En cambio aquí lo ve de frente, lo ve de frente, lo ve claro, lo ve patente. Entonces eso es una de las ventajas. Siempre hará falta pues la gente ahí, la risa y ese contacto y esa energía que le dan a uno. Pero igual es importante rescatar lo bueno de estos aprendizajes, hermano. Me encanta, me encanta la obra. Lo que yo te estaba diciendo, esto se iba a caer y lo vaticiné, se cayó la llamada. Pero continúa. No, que te estaba diciendo que tienes que leer mucho, sos un tipo que tiene una cultura lectora basta, que nunca dice basta, sino que sigue leyendo. ¿Cuándo fue tus primeros contactos con los libros? Mi contacto con los libros, a ver, fíjate que cuando Sandra me informó de que posiblemente íbamos a tener una conversación contigo, creo que se formulaba primero la posibilidad de establecer como cuatro libros que fueran absolutamente especiales, ¿no? Sí, 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 sí. De eso vamos a hablar más adelante, sí. Ok. Para mí la lectura siempre, digamos, ha ocupado un ser absolutamente esencial en mi vida, por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque cuando uno no tiene juguetes, no tiene juguetes, ¿no? La lectura se convierte en un recurso supremamente interesante, muy, muy interesante. Pero independientemente de eso, porque de todas maneras, tú sabes que en un barrio popular para eso está la calle, ¿sí me entiendes? Ah, sí. Sí. Eso es un jugueteñero, pero es juguete, sin lugar. A dudas. Sí, sí, obvio. No hay cosas, no hay grandes juegos fantásticos, pero hay gamines dispuestos a todo, de manera tal que eso puede ser lo que supliría estas juguetes. Pero fundamentalmente era la atracción que producía el hecho de que la lectura, y una lectura mediana incluso más pequeña, obliga a tu cerebro a una imaginación, el traslado de los signos, que son las letras, las frases, todas en tipografía, escritas, obliga a un trabajo de imaginación extraordinario. Porque entonces tú, no es lo mismo que ver en cine, o que vemos en televisión, o que vemos en fotografía, sino que son signos puros, como son las letras, que tú conviertes en imágenes, paisajes, colores, rostros, en fin, colores, todo un universo que obliga a tu imaginación a desplegarse al máximo, ¿me comprendes? Lo cual, eso ya crea una relación absolutamente especial, sin lugar a dudas. Pero tenía también una ventaja absolutamente maravillosa, que el libro te acompaña, sobre todo el libro tradicional, el papel, tú te lo llevas para donde quieras, querido. Lo único que necesitas es que lo llevas para la vida, lo llevas para el baño, lo llevas, mejor dicho, para el aeropuerto, para el terminal, para donde quieras, para el parque, para la cama, lo coges, lo duermes, lo tiras, aguanta mucho. Tienes una relación supremamente personal con él, lo puedes cargar en tu maletín, en tu mochila, lo puedes llevar en la mano. En fin, es un compañero desde el punto de vista étricamente técnico, absolutamente amable, cercano, íntimo, confiable, ¿no? Claro. Un computador, tú sabes, un computador se tiene que tener cuidado. Es decir, si llueve, es más, tiene demasiados enemigos. Un choro que se va a robar, por ejemplo... Bájese de libro, bájese de libro. Ay, yo loco, eso no se la roba. No, señor, no se roba, no, nada. O las poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, no, señor. Las memorias de Santa Teresa de Jesús no se las roba nadie, nadie. En cambio, un celular o un computador ya te intranquiliza, ¿me entiendes? Y si vas por la calle. Pero imagínate un ampón que te coja y tú le dices, no, yo aquí, ahorita que estabas hablando de las desventuras del joven Gerter, entonces él dice, lleve ese examen. Y yo, ¿y eso para qué? Yo sería un ladrón supremamente culto. O sea, un ladrón diciendo, por favor, por favor, arriba las manos y me entrega su quijote, arriba las manos. Eso no da. Además que todo lo que dices y... ¿Me entrega las dos partes del quijote o no le doy? No, y además que como tú dices, el libro permite una cosa muy bonita y es que el escritor, el escritor creador, se baja de su pedestal y dice, venga, creemos, porque depende de cómo ve la historia el lector. Como tú lo decías ahora claramente, la película está y no hay posibilidades de imaginar más cosas, sino esta es la película. En los libros, el escritor hace un acuerdo con el lector y le dice, vamos a imaginar cosas, yo te voy a incentivar a que tú imagines cosas, pero tú puedes imaginar a Gregorio Samsa como a ti te dé la gana, puedes imaginar a Aureliano Buendía como tú quieras, puedes imaginar a Berter como tú quieras, y yo simplemente te voy contando cosas. Eso a mí me parece una conexión autor-escritor genial, y además que eso posibilita un asunto que es la pasión. Por eso el que está en contacto con los libros, nos volvemos uno enfermos de los libros. O sea, entra uno a una librería y es como, a ver, ¿qué más hay? Como si fuera un Disney. Por Dios, claro, por Dios. Es decir, una de las cosas más agradables del mundo es meterse a una librería porque tú no te das cuenta y de repente se te ha pasado toda la tarde, toda la tarde hurgando, 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 no te pasan, es una cosa absolutamente fantástica. Y la sensación de abrir un libro nuevo, los momentos previos, abrirlos, ¿no? Bueno, se parece a eso. El olor. Pero hay una cosa de intimidad, ¿no? Casi siempre que uno va a empezar a leer un libro, bueno, lo puede empezar a leer en cualquier parte, pero a veces uno dice, llega con el libro a su casa, entonces tiene su sillón o lo espera para la cama o su escritorio, su estudio, donde sea. Y esa ceremonia de abrir, esa especie de expectativa maravillosa que uno tiene con la primera frase. Por Dios. Porque siempre uno, no sé, Dani, yo pienso que son experiencias casi de todos los lectores muy similares. Uno cruza dedos es para que al abrirlo y comenzar a leer sea totalmente sorprendido. Totalmente sorprendido. Sí, sí, sí. Es una cosa que uno dice, Dios, ¿esto qué es? Esto tan maravilloso que es. Claro, aplica prácticamente para todo. Es decir, uno entra a ver una obra de teatro y ruega al cielo, ojo, ruega al cielo que esa vaina medio sea pasable. Porque bueno. Decente, que sea una vaina decente. Uno lo puede cerrar y si está muy puto, lo arroja, ¿de acuerdo? Pero la obra de teatro, ¿cómo hace uno? Y sobre todo si está en el centro, se tiene que levantar, todo el mundo lo mira mal, los actores, es decir, hay un acto de descortesía, son diez mil cosas. O sea, el libro desde cualquier punto es más confiable que esos cochinos teatreros, obviamente. Y ríete cuando se va con un comediante chimbo. Dios de los dios. Es grave. Sí, yo he visto que de mis obras se para mucha gente y yo quisiera creer que es para el baño. No, no. Se van a esperarte para los autógrafos. No, hombre. Tienes además un público que te adora y que te sigue fielmente y de una manera completamente apasionada y con toda la razón del mundo. Porque es que lo que tú creaste no es cualquier cosa. Eso es un extraterrestre bastante curioso. Yo siempre lo he llamado así extraterrestre porque es que alguna cosa con elementos... Sí, es una... Irreconocibles, pero es... Tiene su idioma, tiene su cosa y es un ser absolutamente extraño, fascinante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, hombre. Eso también creo yo, que es un ser absolutamente extraño. Y bueno, y voy a decir una cosa que yo no sé si a ti te pasa, pero ahorita vamos a hablar... Vamos a entrar a hablar de los otros libros. Desaparezco cuando se crea, por ejemplo, cuando yo estoy interpretando un personaje, no sé si a ti te pasa, yo desaparezco y me gusta desaparecer y siento que hay cosas que no las hago yo, sino que las hace ese ser que fue poseído por... que me poseyó. Y eso... A mí me gusta. Otros teóricos del teatro dicen que no tiene que tener absoluto control de las emociones, absoluto control del dominio del personaje que está interpretando. Como soy tan mal actor, me dejo poseer de ese ser extraterrestre que me domina y a veces, a veces nos pasa. Primo, una... Entonces ya vamos a empezar. Y ahora esta introducción fue muy buena, además, muy clara y precisa de las facultades que ofrece la literatura y los libros y los buenos libros, porque hay malos libros también, hay malos libros que uno dice... Cristo Jesús, esto, este señor, ¿cómo le imprimieron eso? Las memorias de la Junta de Acción Comunal o las memorias... Eso es una porquería absoluta, por Dios. O las memorias de ciertos actores, como cuando este... Fernando Allende, el actor mexicano, escribió mis primeros 40 años. ¿Sí me entiendes? Dios. Dios mío, no... Escribió unas cosas que realmente a veces son... Pero bueno, habrá quien las lea. Vamos con el primer libro. El primer libro que para ti tienes en esto, sabes, hay un formato, pues un formato y es que no podíamos escoger 20 o 30 libros, muchos se quedarán por fuera. Esto que hago es irrespetuoso, le he dicho yo a todos los invitados, siempre quedan libros por fuera, pero, pues hay unos cuatro o cinco que podríamos hablar hoy. El primero de esos cuatro o cinco, ¿cuál es? Mira, te voy a contar varias facetas como lector. La primera es... Te voy a hablar primero de una experiencia de lectura que nos ocurrió, digamos, a mi hermano mayor que a mí, que lamentablemente ya falleció y es cuando estábamos pequeños y acaba de ocurrir la primera comunión. Y nos regalaron un Robinson Crusoe en su versión, o sea, comprimida, reducida para un público o bien infantil o bien medio juvenil. Era muy, muy, muy reducido. Ese es que... El Robinson Crusoe. Ah, pero este es el original. Este es el reducido. Yo tengo... Porque el original son dos... Es enorme. Y entonces era súper reducido y capa dura con ilustraciones y nos ocurrió una cosa muy hermosa. Es decir, mi hermano, nos metemos a la cama, son los cuatro hermanos, pero nos metimos tres apenas. Mi hermano mayor leía, salía a leer bien, era un libro con letras grandes, no sé yo, y estaba... La compresión que le hizo, la reducción que se hizo, había sido hecha por una persona que sabía lo que estaba haciendo, porque lo hizo muy bien. Es decir, en el sentido de que conquistó de inmediato la imaginación de nosotros los chinos que estábamos oyendo, mi hermano leyendo y nosotros oyendo. Entonces, vamos a lo primero. Eso como experiencia literaria, como experiencia de lectura, es absolutamente fascinante. El texto puede que no aparezca dentro de los cánones, es decir, el canon de Occidente, que puede ser Harold Bloom, donde mete que... no aparece, pero como experiencia emocional, individual, particular de nosotros, fue una experiencia absolutamente maravillosa, porque yo en este momento, Dani, todavía lo recuerdo. Es decir, en los oídos de mi memoria, la voz de mi hermano leyéndolo, las emociones y todavía el momento casi de las lágrimas para finalizar, cuando él se despide de la isla, porque el pisco que hizo la versión reducida escribió unas frases maravillosas, decía, se va de la isla, tal vez, a lo mejor, era no irse de esta isla, después de haber dejado prácticamente toda su vida ahí, adiós, isla, no sé qué, y uno a chillar, Dios mío, Dios mío, me voy a ir por la isla. Es por la isla. Es absolutamente fascinante. Entonces, tiene que ver con la emoción de la lectura que fundamentalmente es lo esencial de leer, sobre todo la literatura que no es una literatura, digamos, oficiosa, es decir, porque tu oficio se lo exige, voy a decir para el médico que tiene que leer sobre fisiología, qué sé yo, el abogado de los códigos, en fin, sino que es una lectura que se supone recreativa, lo maravilloso es que suscite emociones, todo arte tiene que suscitar emociones, por Dios, que eso es lo más fantástico del mundo antes que elaboraciones intelectuales, es decir, la parte emocional es muy, muy, muy importante, digamos, cuando a ti te van a ver las personas o me van a ver a mí, las personas no van a hacer análisis intelectuales ni nada de esas mierdas, es a ver si uno los hace reír y de ahí en adelante con esa base ya puede uno tocar muchas cosas, pero básicamente es la parte emotiva la que lo hace a uno, lo que lo conmueve, lo que fue mal, esa fue una experiencia maravillosa, pero viene la segunda que fue el viejo y el mar de Hemingway, pero eso fue ya cuando tenía como unos 13 años en el colegio, un amigo lo estaba leyendo y entonces es el primer impacto, yo tengo unos 13 años, el primer impacto de lectura individual de literatura, de alta literatura, ahí sí, ya es literatura, digamos, ya reconocida, que el señor estaba bendecido por el papa, de acuerdo, esta literatura es de alto trumete, ¿no? Sí, además que Hemingway, bueno, escribía de pie en peliculado, escribía, no se sentaba y no que todo era de pie, impactó mucha gente, muchos de los escritores americanos y influenció a mucha gente, incluso hay una cosa que se llama el estilo Hemingway, porque este hombre era uno de los que estaba dentro del canon, que tú decías ahora, del canon de Harold Bloom y es respetado y es toda la cosa sin demeritar el trabajo después de Daniel Defoe, que también pues ha sido muy reconocido, pero no está dentro de los canones y yo sé que eso es a lo que tú te refieres y tenías 13 años y empezaste a leer el viejo y el mal. Mira, yo tengo una facultad, yo lloro de felicidad por la emoción. Qué bonito eso. Es impresionante, a mí me conmueve no tanto la, ¿cómo te digo?, la tragedia, no me hace llorar, lo que me hace llorar es la emoción, es decir, la ternura, la cosa, la nobleza, esos actos de nobleza que uno ve en cualquier parte, digamos en cine, en la literatura, eso me pone a mí a llorar. Cuando se acaba el viejo y el mal, entonces tú recuerdas, está el viejo, después de esa lucha despiadada que tiene con el pescado, con el pez espada, que llega con el solo esqueleto porque los tiburones se le comieron todo, el muchacho no lo acompañó porque el papá y la mamá le dijeron que esto va a ir con ese viejo, ese viejo está salado, tiene mala suerte, entonces él dijo, pues si hombre no lo puede acompañar, le tocó ir al viejo solo. Cuando él ve que regresa con el esqueleto de ese animal gigantesco, entonces él se siente como traidor, como un asqueroso, yo como, porque él se lo imaginó solo luchando, pero llegó con el esqueleto demostrando, pues puta, yo traje el pez más grande del mundo, solo que pues estaba solo y soy muy viejo y no podía defenderme, entonces queda dormido y lo encuentro en la cabaña, el muchacho observa el cuello tostado por el sol del anciano pescador y entonces él empieza a llorar y lo curioso es que empieza a llorar el chino de la historia y yo también viendo al viejo llorando, llorando por el viejo, yo lo veía, lo veía perfectamente, ¿me comprendes? Y eso, y yo sé que en este momento están diciendo, primo, están diciendo, ay, no lo spoileé, no lo contó, sí, pero es que son ciento, son ciento y algo de páginas, no es tan largo y no importa, o sea, los libros y yo te cuento, todo el mundo sabe y yo en esto insisto mucho, porque es que hay la gente que está alegando y dice, no, ya no lo contó, hombre, todos sabemos cómo termina el martes del calvario y lo vemos, todos sabemos, cada año sabemos que a esos lo van a matar, el viernes lo matan y sabemos que va a resultar el domingo y lo vemos otra vez, sabemos que el Titanic se hunde, todo el mundo sabía que el Titanic se iba a hundir y es la película más vista en cine, eso no tiene que ver, es la forma, tu experiencia de cómo tú te vas a concentrar con el libro, además ese tipo era tan brillante que la historia de un señor que va y pelea con un pescado y de eso hizo una novela y pues, ¿cómo hizo una novela de un tipo que va y pelea con un pescado y trae? Ya, eso es toda la novela. Porque es que la literatura es más que contar historias. Claro, por Dios, porque si, es decir, si a uno le plantea los elementos, digamos, a la gente, digamos, voy a decirlo de una manera, a la chusma, que dice, bueno, come la película, me tiene, le digo, es un señor anciano que se va a pescar, encuentra un pescado y se lo ataca, los tiburones se lo comen y llega y eso es todo. Entonces, vaya, que dé asumbre. ¡Qué gracia, qué gracia, yo quiero ir a ver eso! Yo quiero ir a ver eso. No hay disparos, no hay chicas, es eso. No hay muestran teta, no muestran teta, no muestran teta, no, si no hay teta, qué gracia. Claro. Y además, y no hay automóviles volcando como rápido y furioso, no, 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 porque van una caroa que él mismo prácticamente en el mar, velocidad, no hay, no hay nada, hay un solazo, en fin. Y uno dice, pero ¿cómo diablos hizo ese hombre para además, porque fue el último y uno de los más, tal vez el más grande éxito literario de Hemingway, que fue su último, con esos recursos como tan sencillos. Y lo que tiene que ver es la imaginación, la manera de narrarlo, la manera de narrarlo, es la manera, las palabras que utilizó, que eso es absolutamente la mayoría de la literatura, la escogencia misteriosa que se tienen de las palabras, como tú seguramente lo sabes, a uno le preguntan, bueno, ¿cómo se inventa tal cosa? Uno no puede estar milimetrando palabra por palabra, sino que va saliendo de chorro, uno nos va, es decir, cada artista tiene su método específico para secarlo, pero no es una cuestión que tú vayas haciendo milímetro a milímetro a milímetro con termómetro, que puta verla, no, porque entonces no, no andarías, sino que a veces chorros, lo que veas, es absolutamente misterioso, prácticamente como todo, pero, pero, pero lo maravilloso de los libros es, y que siempre a las personas les llama la atención, digamos, personas que no tienen muchísimo, pero a todo el mundo les llama la atención, pero personas que no tienen lo que digamos es un adiestramiento muy fuerte en la lectura, les llama la atención, es cómo diablos se van uniendo todas esas palabras, de dónde sale, de usted qué hacen, cómo sabe que la que sigue es la otra, y no otra, esa, 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 cómo, dice, pues uno, uno se echa la bendición y que el Espíritu Santo le hacía soplando todo, porque entonces, así, a la buena de Dios, y lo pongo con una de las obras tuyas, tú eres un gran narrador, gran narrador, un gran narrador teatral, la historia de un pobre que se enamora de una persona rica, eso lo ha contado a todo el mundo, pero la majestría que tiene este señor para contar cómo se crea el personaje, cómo está este mundo, cómo está el mundo de la señora, y tú, por ejemplo, trabajas mucho con imágenes, tú generas muchas imágenes en el, en el espectador, en las imágenes, los cuadros, y tú los, los llevas a uno que uno cree esa imagen en su mente, eso a mí me parece lo más ganador literariamente de lo que tú haces, y es como uno podría hablar de eso en literatura, el manejo de los adverbios que tú tienes, si ustedes han observado, esta señora menciona adverbios cada dos o tres frases, cada frase tiene un adverbio absolutamente divino, increíblemente espectacular, preciosamente, sí, eso es un estilo, y eso hace que se cree una obra de arte, eso hace que se cree un juego ahí, que es lo importante del cómo, yo en estos días hablaba con, no sé si tú lo conoces, Pucheros, un libretista, claro, una vez bebiste con él en el teatrico, y trobaron y todo, creo, que pasaron delicioso, y me decía, lo importante es el cómo, Gedeondo lleva contando chistes de hace 30 años y los cuenta con más gracia que cualquiera, y hay chistes que la gente, hay chistes, el mismo chiste, lo puedes contar tú, lo puedo contar yo, lo puede contar Pepito Pérez, el tío de la casa, pero el mismo chiste, igualito, las mismas palabras, y hay gente que lo cuenta mucho mejor, eso tiene, eso tiene una magia narrativa, que esa vaina, eso no da explicación a eso, es la bendición y hágalo. Por supuesto, eso es el famosísimo estilo, por supuesto, el estilo, el estilo y es el estilo, y el estilo es la forma como se narra, ¿me comprendes? Y es lo más maravilloso del mundo, Hemingway es, digo, García Márquez, qué sé yo, personas donde el estilo es demasiado visible, como el caso de García Márquez es porque rompe con los estilos tradicionales que llevan hasta ese momento, y entonces, mira, por ejemplo, hablando de las obras que en mi época funcionaron, cuando yo estaba adolescente, no sé si tú, porque tú eres demasiado joven, gracias, 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 estábamos en la adolescencia y salió al mundo, ese libro que seguramente tú lo has oído nombrar que se llama Juan Salvador Gaviota, ¿me comprendes? Richard Bach, muy bien, pero a mí me gustó, a mí me gustó, a mí me gustó, impresionante, impresionante, yo leí ese libro y tenía todos los elementos para lo que se conoce como literatura iniciática, ¿no? Es decir, que habla de la iniciación en algo, de una dimensión, en este caso una dimensión espiritual, que comienza a través de la velocidad, es decir, la gaviota se enamora, está harto de ver a las gaviotas tragar y tragar y no hacer nada más, y él en cambio observa que el vuelo es algo interesante y empieza a practicar, a practicar y tú recordarás que la mamá y la familia le hacen reclamo para usted, Juan, que es la cosa que no viene a criar, que es la bobada, horrible, que está entecado, porque tú sabes que está metiendo marihuana o qué diablos por allá Juan Salvador, Juan Salvador, me hace el favor, no llega pedoso, tan nervioso, pero él está y ese aislamiento, curiosamente en la adolescencia para los adolescentes era muy importante porque los adolescentes sentimos bastante aislamiento, porque el universo de la infancia se nos acabó y el otro está sin hacer, ¿no? Y se enfrenta uno con cosas extraordinariamente nuevas, la sexualidad fundamentalmente, la atracción de las niñas, independientemente del sexo, sino que empieza... El crecimiento de las partes del cuerpo, uno es una cosa amorfa, nadie más amorfo que un adolescente, es una cosa que se va ahí, las manos son largas, son horribles ser adolescentes. Entonces, el aislamiento y es la primera vez que empiezan a buscar conscientemente como su personalidad, como estilo, como a preocuparse de quién diablos es o qué ropa me pongo, cómo me corto el cabello, es decir, y ahí está perfectamente reflejado en el aislamiento de Juan Salvador que además se va a practicar y 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 a practicar hasta que se produce la primera iluminación que es fantástica porque el pisco Richard Bach, como tú sabes, el hombre es de vuelo absolutamente todo y particularmente de lo que se conoce como el vuelo acrobático que es muy distinto del vuelo de los grandes aviones, por ejemplo, comerciales, porque uno con un avión con un 747 no se puede poner a jugar porque esa vaina se le parte el susto en segundos de pronto algún borracho lo hace pero del resto no se sabe en cambio el vuelo acrobático que se pone con estas naves pequeñas muy fuertes muy sólidas describe una cantidad de cosas hasta que tú recuerdas cuando Juan Salvador va a mil y ya se va a estrellar contra la tierra llega y se produce la iluminación y entra a otra dimensión es decir, ingresa a una dimensión de conciencia más alto y eso fue la diversión pero fantástica para todos por lo menos para mí tú me acabas de decir que tú también lo disfrutaste y entonces eso me parece lo que se llama una buena parábola yo no sé cómo describirla pero Juan Salvador Gaviota no es simplemente una novela sino que tiene todos los elementos casi de una parábola porque tiene una insinuidad física hermosísima claro además además que es un es un es un texto como para uno despertar así lo vi yo o sea se lo regalan a alguien o lo si usted le quiere regalar a alguien eso es como un texto para uno despertar para uno salir de donde está para si usted está como en el lodo en cunetado metido allá es un texto que lo saca mucho más fácil que cualquier otro tratado otras cosas y con un lenguaje muy accesible querido querido Dani tú anotas una cosa demasiado importante me estás escuchando que tú anotabas tú anotabas algo muy importante y es cuando tú dices que no se trata de un tratado un tratado de psicología que sé yo sobre la personalidad sino que se trata de una obra tan sencilla pero tan mágica porque toca toca el corazón sobre todo de los jóvenes y lo que tú dices es que le abre a uno la puerta le dice hay posibilidad de transformarse hay posibilidad de cambiarse hay posibilidad de evolucionar y eso es absolutamente emocionante cuando a uno le dicen eso porque es como así como a James Bond le dan licencia para matar a uno le dan licencia claro a que le den licencia a uno para matar sin lugar a dudas entonces esa emoción sí, 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 sí estamos impagable impagable lo mismo son un poco de pájaro un pájaro pendejo que se la pasa ensayando y vuelos y vuelos y vuelos no hay sexo no hay no hay no hay carros uno cómo vende eso haciendo reflexiones que más rápido que no sé qué que una curva que por Dios es que la literatura la literatura es tan buena la literatura a mí me gusta tanto y me parece tan buena tan derraca tan pesa la literatura en general que se vende teniendo tantas cosas en contra y tan poquitas comercialmente que ofrecer porque porque no tiene todos esos recursos de impacto que tienen las otras cosas entonces uno como le vende una historia de los hermanos Karamazov a alguien que son mil doscientas páginas donde simplemente uno hay un asesinato del papá y son unos hermanos y ya y hay un juicio y eso es todo el libro son mil doscientas páginas entonces ahí es donde va el asunto que la literatura recupera no la literatura es la que sostiene ese cuento espiritual y de pasión que a uno lo mueve y que uno empieza a decir tenés que leerte este libro porque es que esto es la maravilla esto a mí me generó mira lo que me hizo me hizo cambiar esto me volvió para allá me descuadernó eso es lo que hace o sea la literatura del voz a voz por eso ha existido porque el voz a voz no hay un solo comercial yo en la televisión leas este libro no lo hay ni una sola publicidad si miras tú hay hay de obras de teatro hay de canciones escuche la última no hay no hay una publicidad en un canal que pase leas este libro o sea no pasó y aún así la gente se lee y lee millones y yo no sé qué eso tiene que ser porque la literatura es muy berraca claro bueno hay que esperar querido querido Dani hay que esperar a que las Kardashian saquen las memorias y entonces sí sí ahí se va es que miras esas memorias no tengo la menor idea porque ya todo está ahí no exacto sí por sí no hay no hay no hay más más cortas que un cuento de Monterroso primo vamos a un vamos al tercero ya llevamos dos ya llevamos dos tu tercero cuál sería hay un libro que a mí me llamó muchísimo la atención que se llama el elogio de la locura el de Erasmo de Rotterdam sí señor que seguramente que es un libro que además que tiene un origen absolutamente gracioso porque Erasmo de Rotterdam pues era muy amigo de Tomás Moro estamos hablando de pleno renacimiento y él va de Europa continental a a Inglaterra a visitar al amigo y mientras como los viajes eran largos es decir uno se podía echar fácilmente en medio o algo del estilo entonces este señor Erasmo de Rotterdam que en ese momento es el humanista el intelectual más importante de todo el mundo del mundo occidental por supuesto de Europa dice voy a jugar una broma a Tomás Moro el autor de la utopía y escribe el 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 o la locura era una tomadura de pelo ¿no? decía voy a hacerlo, amigo, pero cuando su maravilla es de primerísimo por ejemplo, hacen un chiste no era que, digamos, es que ahí llegó una vieja pero estaba en pelota y llegó el mozo no, 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 no esa gente es decente esa gente esa gente se culta con elegancia manejan el sujeto y el predicado correctamente, saben más o menos doscientas y pico de páginas donde pone a hablar a la locura, ya le pareció fantástico para criticar toda la política, toda la realidad del ser humano en ese momento es decir, los prejuicios la torpeza critica a la iglesia critica a los príncipes hace una crítica general pero oye, de toda la literatura de Erasmo de Rotterdam la única que sobrevive es ese libro y es y la otra que pasó sobrevive y es fantástico y es perfectamente elegible en esta época porque uno lo lee y se se ríe de 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 las torpezas es decir de cómo se dice una cosa y significa otra cosa en fin la locura es básicamente pero es fue una broma fue una broma para el amigo el amigo la recibió de parección cantadora se coló a las a las obviamente a las a las a las tipografías se convierte en libro y hoy en día es uno de los libros más famosos de la historia y particularmente uno de los grandes libros del renacimiento en ese momento absolutamente especial y es de humor por supuesto es de humor vean y yo no yo no yo lo tengo referenciado lo tengo aquí en la lista por eso lo estaba anotando para que no se me olvide porque no me lo he leído y quiero y quiero y quiero leérmelo además con la referencia que tú acabas acabas de dar mucho más lo tenía ahí lo tengo ahí y yo dije ves no me lo he leído pero sí sé que que es impactante pregunto es de este libro es todo un soliloquio de la locura o es un digamos un tratado un ensayo un tratado dice más o menos la locura dice esto o sea la locura va va diciendo cosas por ejemplo sobre la iglesia espera por aquí no está el tratado ahí mismo dice primo he tratado de encontrarlo y no míralo va a decirlo pero que rapidez sí porque siempre bueno entonces mira se llama el ojo de la locura esta es la colección que tú recuerdas que esto era de Bruguera entonces trae primero un ensayo de 70 más o menos 80 páginas un ensayo previo donde se analiza todo el asunto pero esto es esto ya es incunable me lo encontré por allá en una librería esta de viejo entonces por ejemplo dice habla la locura así empieza ponle cuidado no te lo voy a leer todo sino para que veas más a lo mejor sí 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 claro entonces dice aunque los mortales hablen mucho de mí dice la locura sin embargo no soy tan necia como a menudo oigo decir algunos que son locos en grado sumo es decir ustedes dicen que yo soy la loca malparidos ustedes son los locos porque y ahí empieza toda la cuenta a contar lo que en verdad ella ve como una verdadera locura ¿no? entonces hay de todo dice por ejemplo lo que se ha dicho de la amistad se aplica mejor aún al matrimonio entonces empieza a hablar de esas cosas del matrimonio ah no no eso está eso está muy bueno hermano eso hay que leer entonces voy a leer ese lo voy a poner de los cuatro de los cinco que has dicho ese es el que el que siempre siempre escojo primo y ese libro se volvió una cuestión absolutamente inmortal y un referente absoluto del relacimiento y el relacimiento y curiosamente porque tú sabes que el que más envejece fácilmente la literatura es el humor porque el humor está como muy apegado a época a unos de pronto hechos muy puntuales pero resulta que no depende de ese tipo de humor hay un tipo de humor que por ejemplo uno escucha en la radio digamos los amigos de la radio que hacen humor inmediato sobre todo es de carácter político que eso se esfuma en segundos que digamos dentro de dos años hoy en día ¿quién recuerda a Santuño? nadie y espero que nadie nunca si me entiendes entonces se esfuma pero aquí lo que toca es el humor toca a veces estructuras que permanecen en el tiempo digamos el matrimonio desde el renacimiento tiene unos elementos que se mantienen el matrimonio desde las las tablillas cunediformes desde 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 la leyenda de Gilgamesh tiene el matrimonio esta pareja hace toda una evolución impresionante ¿no? y entonces él dice empieza así a tocar todo entonces dice el matrimonio la amistad los negocios y resulta supremamente divertido por supuesto yo estoy completamente seguro que para una persona demasiado joven que está acostumbrada a leer las 50 sombras de Grey ¿sí me entiendes? sí, claro el elogio de la locura es como la otra amarrame 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 azótame azótame soy Anastasia se conoce como pornografía blanca ¿sí me entiendes? que tienen miedo de comprar es increíble la represión que todavía hay para muchas damas que todavía les da miedo comprarse un porno directo duro bravo caliente porque es literatura porque aparece en las vitrinas de las librerías pero es un porno suave oye un par de juetanos pero esto no mata a nadie por Dios ahorita con el que tú mencionabas al marqués de SAE que se meta con el marqués de SAE claro que se meta con la filosofía del tocador eso sí es lanzando niños que ves a la ojera es decir para poderse excitar imagínate ese es un monstruo verdadero pero las 70 hombres de Grey un cuenacín de la cola por Dios de puta eso le da uno el chino cuando llega tarde de la escuela eso es porno blanco ¿me entiendes? y las mujeres las reprimidas que eso hay mucho en este mundo son felices leyendo la literatura la literatura ¿me comprendes? eso es una cosa completamente la literatura esos son goles que grandes los editorios son geniales goles a meter goles goles primo primo nos queda nos queda tres minutos o algo para decir un libro un libro más un libro más un libro más y agradeciéndote todo ese conocimiento tu deferencia tu estar aquí tu tiempo tu sabiduría y tus tus disertaciones acerca de la literatura de lenguaje y la vida sobre todo porque esto es un asunto de vida la otra obra que no me acuerdo como es de Primo Rojas sé que es la historia y para relatar un poquito lo que hablábamos de la forma este señor cuenta una historia hora y media de un loro que está manejando un tren eso es absolutamente fantástico como diría Primo es absolutamente delicioso divino de un loro que maneja un tren en Francia esto es una maravilla y hace un epílogo no no es muy brillante soy tu admirador soy tu fan tú lo sabes un libro para cerrar que se llama Thornton Wilder que se llama Los Idus de Marzo Los Idus de Marzo y es uno de los escritores más pulcros de los Estados Unidos que a través de las cartas recrean todo el ambiente en los momentos previos a la muerte de Julio César lo que a ti te asombra yo lo leo en la traducción que hicieron al español porque no tengo el documento suficiente para leerlo en lo original es fascinante la pulcritud de ese lenguaje la precisión porque es un lenguaje epistolar pero eso es fantástico qué precisión de hecho García Márquez lo comenta en un artículo y dice que eso fue un regalo de inspiración absoluto para él cuando estaba escribiendo el otoño del patriarca El Idus de Marzo y me repites el autor que no Thornton Wilder Thornton Thornton y Wilder 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 que Wilder Wilder sí tenemos aquí por todas partes Wilder sí hay por todo lado el Wilder y Wilmer y Wilder y James y Steven y todo eso lo más valioso todos los grandes autores hay en la calle y por Dios desperdiciándose perdiendo su vida eso tenemos que hacer una editorial y los publicamos ¿de acuerdo? claro los editores son unos genios así como como lo es primo muchas gracias a todos a ti primo gracias tenemos repito los libros de los que hablamos hoy Robinson Crusoe bueno hablamos de Robinson Crusoe de Juan Salvador Gaviota el viejo y el mar el elogio a la locura y los idos de marzo igual también hablamos de muchos otros de muchos otros libros y de muchas otras cosas gracias a ti por estar con con nosotros ahí la gente está diciendo Jerry te amo Jerry lo mejor el Jerry para la gente es un personaje de las obras de Primo Rojas que siempre está pendiente ahí lo tiene muy bien caracterizado muy bien formado les recomiendo que vayan y vean las obras las pueden comprar están en etiqueta blanca y en tu boleta ahí están las obras ponen Primo Rojas y las encuentran por 48 horas hasta 48 horas uno de los planes con mi novia esta semana va a ser ver el tímido y el amor porque este señor voy a decir voy a decir esto porque hay una a mí no se me olvida esa imagen porque él recrea imágenes y dice en la casa del tímido en la casa del tímido en la mitad haciendo las veces de una mesa de centro hay una canasta de gaseosa volteada al revés con un vaso con un vaso y una flor de plástico y que los pobres son lo que son es unos artistas conceptuales estos es que es que los pobres son los artistas conceptuales yo no podía la risa con eso y así tiene muchas muchas apreciaciones y además una fineza y un carácter literario muy grande te admiramos mucho Primo a ti pues no muy lindas muy lindas tus palabras Dani de verdad muy hermosas son muy hermosas de verdad te las agradezco mucho y ha sido un verdadero privilegio y un placer estar contigo conversar y que por Dios que esta esta invención tuya esta ventana que sigas invitando a tantas personas que seguramente todo el mundo necesita escuchar y te felicito de todo corazón por esta iniciativa maravillosa porque porque es muy importante y sobre todo una persona tan absolutamente visualizada abogida escuchada y admirada como eres tú entonces le imprime una importancia absoluta y mucho más un tema tan fascinante interminable tan importante como es la literatura de manera tal que eso es sencillamente fantástico gracias 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 aquí hablamos siempre de la pasión que es lo que tú decías al principio y es el libro cualquier arte tiene que generar algo y ese algo va más allá primero es lo que genera va más allá de esas elucubraciones intelectuales que son una una causa posterior a lo primero que tiene que generar que es la pasión la emoción lo que brota del ser humano gracias hermano gracias a ti gracias a Sandra mandale un saludo y espero que cuando yo vaya a Bogotá o tú vengas acá nos sentemos y nos pegamos unas conversadas sabrosas como lo hacíamos en el teatrico pero por supuesto entonces un abrazote enorme y que tengan chao hermano buenas noches de acuerdo lo mismo papá un abrazo chao hombre lo de 50 sombras de Grey me pareció genial nunca lo había pensado entonces ya saben no hay comerciales de televisión que promocionen libros y aún así el libro sigue ahí se sostiene se vende y maneja economía y nos llena de vida emociones nos llena de compañía tantas cosas que producen los libros gracias a Primo Rojas gracias a ustedes por estar conectados sé que hay gente conectada desde todas partes del mundo ahorita nos escribían de Francia a ustedes Dios los bendiga que pasen rico que tengan una feliz noche estos son los libros de la vida en Venga Hablemos recuerden que estamos en Spotify en YouTube en YouTube estamos en el canal de Suso El Paz en la lista de reproducción de Venga Hablemos y también estamos aquí con Instagram Venga punto Hablemos repito los libros Robinson Crusoe de Daniel Defort Juan Salvador Gaviota de Bach El Viejo y el Mar de Hemingway de El Ojo a la Locura de Rotterdam y los Idos de Marzo de Thorntor Wilder así que chao nos vemos la otra semana de Canadá también nos saludan gracias a todos recuerden el que lee nunca está solo chao chao dale me gusta a este video suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos y venga hablemos